El Deporte Más Hermoso del Mundo Comienza el Mundial, comienza el Mundial de verdad De 5 sudamericanos quedan 4 Bueno, ¿quién se fue? Los amigos Minuto de silencio Pero bueno, ya están en su casa los peruanos ¿Verdad? Calentitos, viéndolo por televisión Nuevamente Solo quedan 16 elecciones, ¿verdad? Se inician los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 Un partido interesante, ¿verdad? Un partido entretenido Bueno, decir que juega la selección francesa Contra la selección sudamericana de Argentina Exactamente, entonces, ¿te parece? ¿Quién conoce más a los franceses? Yo Dale, Gustavo, entonces dale tú con la alineación de Francia En el arco llorice el jugador del Tottenham Más rápido, por favor Pavard, Varane, Untiti, Pogba, Griezmann, Giroud, Mbappé, Kanté, Matuidi y Hernández Yo no conozco solamente a Pogba y a Griezmann Benjamín, número y número ya pedido por la selección argentina Bueno, la verdad que nosotros le mandamos un cariñoso saludo a San Paoli Nada más, al único Al único que nos gusta Dale Ya, con la 12, Armani 2, Mercado 3, Tagliafico 7, Vanega 10, Messi 11, Di María 14, Macherano 15, Pérez 16, Marco Rojo 17, Otamendi Y el 22, Pavón Perfecto, Benjamín ¿Qué les parece si vamos a revisar los demás partidos de los octavos de final? Partido 50 Entonces está Francia con Argentina Que es el partido que vamos a ver hoy día Perfecto, partido 49 Uruguay-Portugal a las 2 Exactamente Vamos al domingo, primero de julio Partido 51, Benjamín España contra Rusia a las 10 Epa, partido 52 Croacia contra Dinamarca a las 2 Nos saltamos al lunes 2 de julio Nuestros amigos en el partido 53 Nuestros amigos brasileños contra los mexicanos Epa, Cristóbal, vamos con el 54 Bélgica a las 2 contra Japón Partido 55 Suecia contra Suiza a las 10 de la mañana Y cierra los octavos de final un sudamericano en el partido 56 Cristóbal Colombia contra Inglaterra a las 2 Oh, hasta el bueno ese partido Sí ¿Qué les parece si hacemos una simulación rápida? ¿Simulación? Una simulación rápida Uruguay-Portugal Uruguay-Portugal-Uruguay Uruguay, sí Cristóbal te doy el siguiente paso Francia, sí Francia contra quién? Francia contra Argentina Francia contra Argentina Francia Perfecto Mira ese octavo Mira esos cuartos de final Vamos rápido Brasilme México y yo voy a volver por Brasil Bélgica, jabón Bélgica, Bélgica Ya sabía que iba a decir Bélgica Perfecto, vamos por el otro lado del cuadro Cristóbal España España-Rusia Sí Mencionemos el rival también España, perfecto Croacia-Dinamarca Croacia Croacia Dejenme a mí este partido aburrido Suecia-Suiza Van por Suecia 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 Benjamín Inglaterra Inglaterra Lo siento por todos nuestros amigos colombianos Perfecto, Cristóbal Cuartos de final Uruguay-Francia Francia Epa Benjamín, Brasil-Bélgica Bélgica Epa Deja ahí, te pasaste un poco Ah, no, está bien Pues es una simulación Yo voy aquí a España-Croacia Me voy por Croacia Benjamín Inglaterra Inglaterra, perfecto Vamos a hacer el final No, que no la elijas el Bélgica Dilo tú No, te la dejo a ti, Cristóbal Rápido No, Francia Francia No, no podés Francia es mejor que Bélgica Pero Bélgica tiene a mi Lucas Entonces Francia es el finalista, ¿verdad? Y acá vamos a Bélgica Croacia Croacia Epa, ¿qué final te mandaste? Un poco Ya, tercer lugar Yo elijo el tercer lugar Ese está difícil Ah, perfecto Está difícil Amigo Estos se encontraron en el grupo Así que Bélgica La Bélgica, perfecto Y Benjamín ganas El Mundial Francia Francia Paremos de simular Vamos al partido Y bueno Ya saben cuál es nuestro Por quién vamos Vamos por quién vamos Esto comienza, muchachos Vamos por Argentina Bueno, queremos mandar un saludo A nuestro amigo Tima Ward Que está en Francia Que seguramente debe estar Alentando quizás A la selección francesa Porque también es chileno Y no va a apoyar para nada A los argentinos Nosotros le tenemos tanto cariño A San Paoli Porque acá en Chile Hizo mucho Primero por la Universidad de Chile Por nuestro club, ¿verdad? Bicampeonato Y de hecho Lo sacó campeón De la... No solo de la UBIC De Chile Porque hizo campeón A un equipo Porque la primera vez Chileno Salí campeón De la Sudamericana Comenzó Comenzó Ahora sí comienzan 90 minutos Del deporte más hermoso del mundo Ah, Di Pierre de Champs El DT de Francia Ese salió campeón Con Francia 98 Zidane Sí Bueno, la crítica De la selección francesa Es que no tiene sangre ¿Y vos? ¿Eh, pues? No hay que jugar Falta Y la falta abajo, Juan Ya puede No pasa nada Se agarró Se agarró Se agarró Se agarró y venía Oh, tiro libre Peligroso Peligroso Sí Sí, pelota, weón Pelota Fue pelota Fue pelota Le hice Aquí no le veo ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh, pero arrajándose! ¿Viste? Hizo el animal ¡Ahí! ¡Mano! ¡Mano! El remoto le queda Por el medio Vanegas Se le escapa Y ya la roba Mbappé Y este arranca Que da miedo Se va con todo Nadie lo para Sigue Mbappé Cruzó la círculo central La tira larga Capó Le mete el brazo Penal Si el árbitro es justo Es penal Penal Sí, sí, sí Es penal, claro Penal Un atleta de loco Un atleta de loco Un atleta de loco Bajó Yo te diría que ni falta Me hace La reiteración Para mí En el aire Se le fue Cruzando Brazo arriba El cuerpo ajo De Marcos Rojo Que es amonestado Hay penal Para Francia Javier Se veía venir Macherano lo corría Pero le tira Todo el cuerpo Alcina Mira Chancho Mira, mira Se lo iba a pasar Corta carrera De Griezmann 12 y medio Atención Ahí va Griezmann Va Al de Francia Lo hizo Griezmann De penal A los 12 minutos De este primer tiempo Francia 1 La Argentina 0 Vamos Leti Vamos Leti Vamos Leti Fue el autor Otra para Mbappé Que es un problema Por la velocidad Ah, la crez Qué cobró Lo cobró afuera Hoy, ¿ah? Cómo se complica Argentina Vamos, vamos Vamos a una venida Vamos 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 Ah, pero tanta canchenga Pero por qué tanta canchenga Agafico para el lateral Pavón Otra vista Agafico con Pavón Pavón con Vanega Vanega para Angelito Pégale, Ángel Di María ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Ángel Di María Fuiste vos, Ángel Di María Bajón del cielo El Ángel Ha terminado el primer tiempo Están empatando un gol Francia y Argentina Inicio de la ronda De los 16 mejores A las 2 de la tarde Como es el segundo tiempo Se adelanta Va Vanega Cerrado La pelota La querida En el segundo Para el mercado No podía Le queda Messi 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 Busca pie Mercado Gol 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 Está habilitado Sí, fue gol De mercado Porque mira el Messi Le pega Y ahí está el mercado Que bueno Otra Tampoco en Francia cy Tampoco en Francia NOO NOOOOO 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 Gol de Francia, Pavard al ángulo, cruzado, palo derecho, Tagliafico que no se firmó, Armani que no reaccionó, empata Francia a los doce, Pavard lo hizo dos a dos el partido. ¡Volazo! No hay nadie, Pavard, ¡pá! ¡Volazo, loco! ¡Mira, mira! ¡Uuuu! ¡Volazo! ¡Un Oscar, un Oscar! ¡Mira! ¡Volazo, loco! ¡La clavó, loco! ¡La clavó! ¡Mira! ¡La clavó! ¡El efecto! Mbappé tiene que aparecer, se perdió después de la corrida nada más. No, se perdió, es que le pegaron mucho. La cambia al otro lado, mal parada Argentina, le queda Lucas, el centro de Lucas Hernández, ahí está, lo tiene Mbappé, le quedó para la zurda. ¡Gol! Gol de Francia, señoras y señores, 18 minutos, Francia 3. ¡Un nuevo papelón! ¿Cómo marcamos así en esas cuadras? ¿Cuál de la peluchita? ¡Alelu francés! ¡Alelu france! ¡Alelu france! ¡Alelu france! Hoy estábamos justo hablando. No hablemos de ningún argentino. No, 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 no ¡Está muerto, argentino! ¡Está muerto! ¡Está muerto, argentino! ¡Está en el plantel, sí, todo, muchachos! ¡Llora! ¡Llora, Argentina! ¡Llora! ¡Llora, Argentina! ¡Llora! ¡Llora, Argentina! ¡Llora! ¡Llora! ¡Llora, Argentina! ¡Llora! ¡Llora, Argentina! ¡Llora! ¡Eliminado! ¡Llora! ¡Llora, Argentina! ¡Llora! ¡Eliminado! 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 ¡Éliminado! ¡Gol! 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 Argentino descuenta Agüero 47 minutos de este segundo tiempo gran pelota de Messi hacia el área chica remitida de Agüero señores 4-3 la Argentina se terminó el partido Argentina Argentina perdió 4-3 Argentina casi en el final va el milagro Argentina ha quedado eliminada la Copa del Mundo Francia le ganó 4-3 Bueno amigos antes que dejamos el video quedó en Argentina ganó 4-3 Francia así que vamos a hacer lo más estamos viendo los equipos del mundial así que seguimos con el mundial adiós a los argentinos que ya es la primera mundial si le ha gustado el video olviden que haces un like comentar, compartir suscribirse, suscribirse y nos da y nos vemos en el próximo video sobre el mundo indignado 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 ¡Gracias!